Como todos los años, en todo el país se realizan diferentes actividades y fiestas en conmemoración a Semana de Turismo o Semana Santa. Aquí, concretamente en Sarandí del Chí, se realizó la décima movida tropical. El departamento entero de fiestas. Estuviste en el Durazno Joven el fin de semana, hoy estás en Sarandí del Chí, pero no vine a la fiesta, yo vine a trabajar hoy, a mirar obras, y si nos queda un ratito, bueno, también trataremos de bailar alguna cumbia en la noche. Décima fiesta tropical y bueno, tenemos a partir de 19 horas en la Plaza de Toros Enamorados. Tú sabés que acá está Pagos, nos gusta mucho la cumbia y bueno, bienvenido sea. No, es lindo, es lindo estar en nuestra ciudad, es lindo con nuestra gente, con la familia, con los amigos. Ya veíamos por ahí gente con el mate. Me parece bien porque reúne a toda la gente y bueno, es bueno porque casi nunca hay nada y una vez que hay algo, está bueno para el pueblo. A mí me gusta la música movida. Tengo 65 años, pero me gusta la música movida. Especial, lo mejor que hay, la música tropical. Mirá, vine con mi señora y mi nieto a disfrutar la fiesta de la cumbia, más la cumbia uruguaya que es un sueño, es algo divino que tenemos nosotros los uruguayos. ¿Andaba con ganas de bailar? La verdad que sí, siempre me gustó bailar.